Una iniciativa que se suma a las otras que se están llevando a cabo en nuestra ciudad en homenaje a Fran Carles. Como todo el mundo sabe, hay una plataforma, aquí está conmigo a mi izquierda, que es el portavoz de la plataforma Yo soy parte y a mi derecha Enrique Soto, José Lete y el amigo Paco. Ellos representan al mundo del flamenco, que es el colectivo numerosísimo en esta ciudad que hoy también quiere ser esa parte, esa parte que se suma a lo que todo el mundo sabe, esa iniciativa que pretende recabar y recaudar el dinero suficiente para el monumento que se erigirá frente a Linaresjo en memoria al capitán del Club Deportivo Linares, tristemente fallecido. En fin, en definitiva, eso es ya grosso modo lo que venimos a contar esta mañana. Yo prefiero que sean ellos los que vayan desgranando este homenaje, que tendrá lugar, eso sí, el próximo 20 de enero en el Teatro Cervantes. Nosotros, bueno, yo soy la persona que está al frente del área de cultura y ahí está ese edificio municipal que es de todos, magnífico, que ponemos a disposición, en este caso, del flamenco y de la plataforma para contribuir de esa manera también con nuestro granito de arena a la consecución de ese monumento tan merecido. Al ayuntamiento hay que darle un 10 porque se comentó con Macarena, le encantó, el ayuntamiento José se lo dijo y después fui yo con él y le encantó y esto ha sido un proyecto trabajoso que yo creo que se merece francarle, porque ha sido un hombre de Linares, un futbolista de Linares y por circunstancias la desgracia que ha pasado, pues creo que tenemos que hacerle el homenaje para que tenga acción a la estatua que se le va a hacer y darle muchas gracias también a la plataforma que están trabajando y colaborando, Ana, colaborando con Antonio del Arco y los artistas que tenemos presentes aquí también, que fue decirselo y todos que sí, que sí, que sí y porque no hemos podido meter más, pero es que todo el mundo quería colaborar. Lo único que digo es que Linares siempre se ha volcado en estas cosas y me gustaría ver el cartel de que no hay billetes, el día 20 de enero. Y que aquí estamos y luchando, José Leto y yo, porque esto no es fácil, no es fácil, es trabajoso, hay que menearse mucho, hay que el coche y para allí y para arriba y para abajo y los cantadores y luego pues viene después el día de la actuación a hacer una clasificación para que en vez de cantar uno, porque si canta uno duraría cuatro horas, entonces saldrán dos a dos con el guitarrista para que dure un espectáculo nunca visto en Linares sobre unas dos horas y media. Y le doy la gracia a todos los pueblos Linares que va a colaborar y a estos fenómenos. Perdóname porque es que me emociono, ¿me entiendes? Porque conocí al chaval, lo conocí y a su padre, que jugó con mi hermano y yo entrenaba con José Fuente en el campo de Linares, entonces jugaba el padre con él, jugaba el padre con él en segunda y le tengo mucho cariño. No puedo decir que voy a pasarle la palabra a mi compañero, José Leto, agradecer al pueblo de Linares todo lo que hace y estamos siempre a vuestra disposición. Y al ayuntamiento un 10, ¿eh? Y bueno, agradecerle al ayuntamiento por dejar el teatro, porque se ha embrucado total. Y yo decir una cosa solo, yo con este hombre, y os lo juro por Dios, se me pone la piel de gallina, yo con este hombre he tenido mucha vivencia, porque a él le ha gustado mucho que el flamenco, me gustaba muchísimo. Y él cuando iba a la Peña del Cabrerillo, me llamaba, José, que estamos aquí, Rafa Payán y él. Venga, y me bajaba allí, echábamos un par de horas de cante, me emborrachábamos, es verdad, los tres, en serio. Y me decía, es que tengo que jugar el domingo, y yo digo, bueno, pues, y de verdad, y yo hago un llamamiento a todo Linares, a toda la provincia de Jaén, que se vuelque con este homenaje, a este gran hombre, a este gran furbulista, y como persona, bastante mejor. Gracias por la asistencia. Bueno, esta pareja de grandísimos artistas flamencos de Linares, me han pedido simplemente que les dirija unas palabrillas, yo lo único que en todo caso, el agradecimiento, además de ellos que han sido los que están organizando día a día, y el trabajo que sé que les está costando, organizar este grandísimo y merecido homenaje a nuestro gran capitán de nuestro gran equipo de fútbol de segunda vez. Yo reitero también, porque me lo han dicho, las gracias al excelentísimo ayuntamiento por todas las colaboraciones que está haciendo. Me voy a dedicar simplemente a repetir algunas cositas, aunque sean muy breves, que va a ser en el Teatro Cervantes el día 20 de enero a las ocho y media de la tarde. Y que voy a decir por encima, voy a sobreseer los que están y los que no están, los que están, Gasparín, Enrique Soto, José Heredia, José Lete, Francisco Heredia, hijo de José Lete, Marcos Leiva, Ramón Beltrán, Salvador de la Pita, Manolo González, Juan Fuentes Pabón, Pepe Linari y su grupo, Antonio Padilla, Bartolomé de Ario, el Tolo y de Linares, Paco Soto, Antonio Molina, el Chiri a la percusión, Juan Carlos Coronel Chico, estos ya vienen los menos veteranos, he dicho primero los veteranos, pero estos veteranos son jovencitos, estos jovencitos también son veteranos. Juan Ruiz Coronel Chico, Manuel Hernández Tequila, el grupo flamenco Plomo y Plata, el cuadro flamenco de Sonia García con Laura Alvarado al baile, Rafael Martín a la guitarra, Luisa de Castro la Rincona, Nazaret Romero, Belén Vega, Paqui Fernández, Juan Iglesias, Alba Marto y la última que pone Rocío Sevilla. Le voy a decir que esta es mi nieta, pero no es Sevilla, es Cervilla. Una niña con 13 años, espero que le guste. Van a estar también acompañados por cinco grandísimos guitarristas, como son Juan Ballesteros, Fernando Contrera Alcalis, Juan José Gutiérrez Alcalá, Rafael Martínez y Pedro Moreno. Decir que las entradas, para todo aquel que no lo sepa, se ponen a la venta al día de hoy, y decir que vale, como donativo, siete euros en patio y cinco euros en anfiteatro. Yo estoy plenamente convencido de que nos faltarán muchísimas entradas. De cualquier manera, para aquellas personas que, por circunstancias, no puedan asistir, pero tengan voluntad de colaborar, pueden hacerlo a través de una cuenta que, para el efecto, sea abierto en la caixa de Isla Calle y Sápera. Y yo, por mi parte, simplemente también decirles que los presentadores, en este caso, serán Juan Carlos Cabuchola, de la Gran Ser, y Enrique Soto, hijo de Jorge Ayuso. Bueno, en primer lugar, lo que toca es reiterar de nuevo los agradecimientos. En primer lugar, a la cobertura que estáis dando todos los medios. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Linares, por su predisposición, no solo cediendo el Teatro Cervantes para celebrar el evento, sino también con todos aquellos actos que nosotros estamos intentando hacer como plataforma, asociación u organización, como la queramos denominar, porque se están volcando plenamente con nosotros. Y, por último, agradecer muy mucho a Enrique Soto, José Lete y demás artistas que aquí componen el cartel, porque aunque no sea una iniciativa del grupo Yo soy parte de Fran Carles como tal, sí que estamos aquí para darle todo nuestro apoyo en lo que necesiten en cuanto a organización y en cuanto a realización del evento. Con eso, queremos desde aquí dejar claro a todo el mundo que todo aquel evento que nosotros no publicitamos directamente o demos el apoyo, como es en este caso, a este festival flamenco. Queremos desmarcarnos totalmente de él. Es decir, toda iniciativa unilateral o personal que todo aquel quiera llevar a cabo será bienvenida, evidentemente, porque la cuenta está abierta para donaciones de cualquier tipo. Evidentemente, siempre que la procedencia sea lícita y legal, pero sí queremos dejar claro ante los últimos acontecimientos acadecidos que nosotros todo aquello que no apoyemos de manera directa, como en este caso, nos queremos desmarcar totalmente de él. Simplemente, bueno, por último, creo que el evento, como ha comentado él, viene muy relacionado porque a Fran le gustaba mucho el flamenco. Linares es una tierra de flamenco. Creo que merece la pena que todo el mundo que le guste asista, en primer lugar, para colaborar y, en segundo lugar, porque va a disfrutar de una magnífica velada. Y, como bien decía él, la cuenta habilitada al efecto, la de la plataforma Yo soy parte de Fran Carles, todo aquel que quiera colaborar, independientemente del homenaje, pues reiterar una vez más y recordar a la gente que sigue abierta que nuestro objetivo y por lo que nosotros nos constituimos es la estatua de Fran Carles y es por el que vamos a luchar hasta el final. Recordar a la gente que, bueno, la cosa va un poco floja en cuanto a recaudación, por denominarlo así, pero no cejamos en el empeño y seguiremos presentando nuevos eventos con el único objetivo de recaudar para que la estatua esté presente en Linaresjo y se recuerde por todas las generaciones de Fran Carles. El escultor, que, como dijimos en la presentación del proyecto, es el mismo que realizó la estatua de Manolo Preciado, que todos lo recordaremos por haber sido jugador del Linares, y directamente contactamos con él porque, bueno, era un caso parecido. Entonces, estamos barajando la posibilidad de una rebaja que él nos la ofreció para colaborar con el proyecto, pero el precio es en torno a unos 30.000 euros masivos. Si conseguimos constituirnos como asociación y vemos los efectos fiscales que pueda tener y demás, pues todo eso será rebajar, ¿no? Pero, en principio, partimos de un presupuesto de 30.000 masivos. Ya hemos recaudado hasta la fecha unos 5.000 euros, ¿vale? Bueno, es un poquito baja la recaudación, pero vuelvo a repetir que nosotros la moral la tenemos por las nubes y no vamos a cejar en el empeño. Si, finalmente, y desgraciadamente, para el día 8 de julio, que es nuestro objetivo de su aniversario del fallecimiento, no tuviéramos la recaudación, pues lo único que haríamos es prolongar un poquito en el tiempo, ¿vale?, para que nos diera, nos diera, tuviéramos la oportunidad de recaudar todo y la estatua, al final, entendemos que sí o sí, pues debe de estar presidiendo el Inarejo. Gracias.